La Secretaría Estatal de Seguridad Pública informó que dos internos se fugaron del Centro de Reinserción Social de Cancún. No obstante, todas las autoridades policiales realizan un operativo especial para ubicar y detenerles en las próximas horas. Los internos que escaparon son Óscar Enrique Sánchez Arau, alias El Negra Buitre, y Wilber Carballo Hernández, alias El Wilbert, procesados por homicidio y robo calificado respectivamente. Lo invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx. Redacción y voz, Arturo Ramírez Hernández.